¿Qué opinión que te deja la derrota de Tierra? No, mucha bronca porque la verdad es que hicimos un gran partido, jugamos, metimos, juguemos todos parejos, bueno, merezamos a Pared, se lo llevó a la duda y, bueno, con el penal dudoso, la algo que por ahí, la tengo que ver, porque no la vi, pero fue dudoso, así que, no, hay que, la altera ya con mucha bronca, porque ya el final está cobrado y, como el Tierra nos tocó a Pared, pero se lo llevó a la duda, la central se tenía que llevar algo más acá. ¿Por ahí lo más positivo de los personales haber marcado desde que llegaste al central? Sí, sin duda, tocó marcar ahí rebotes y, nada, pero no, no sirve nada si el equipo no suma, lo bueno sumó en lo futbolístico y la verdad que estamos muy bien, la verdad que vamos muy conformes por eso y a seguir laburando en las semanas para comenzar al local. ¿Cómo van a sobrellevar la situación? ¿Cómo? Porque juegan bien, hay entrega, hay buena intención, pero los resultados no se consiguen. Sí, no, laburando creo que, como lo venimos haciendo, sí, 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 venimos laburando, lo venimos haciendo y cuando lo hicimos hoy, se lo van a dudar, los resultados van a acompañar, van a venir solos, así que bueno, a seguir así. Bueno, más allá de que no se haya rescatado un resultado positivo, ¿el bola quién se le dedicaste? Bueno, mi familia que se metá y el goche que me dijo que el Tierra lo estuvo mirando a Maré, que lo pegó a aquel, así que bueno, para el goche también, que no hay. Gracias.